Hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo Klau y estoy feliz de compartir este video con ustedes. Acabo de recibir este cuaderno punteado de Minimalism Art, es de la serie de ciudades. Yo estaba buscando la versión negra o blanca, pero ya solo quedaba la amarilla de puntos. No me convencía tanto porque en la foto del producto se veía amarillo super chillante, pero no es así. El nombre oficial de la versión es Los Angeles. La portada está cubierta como de tela y es del tamaño mediano. La diferencia entre este tamaño y el clásico es el ancho y el número de páginas. Esta tiene 234 páginas numeradas y es el mismo tipo de papel en grosor, color y todo. Aquí al principio tiene una página para escribir el nombre y la dirección y tiene una hoja para el índice. Lo que no me gusta de esto es que tiene solo dos páginas para el índice y la verdad es que a mí me gusta ser muy específica con el contenido. Pero este es lo de menos, creo que se puede poner en otra hoja si necesitas más espacio y esa es la ventaja, que eres libre de hacer lo que quieras. Este tiene solo un separador de listón, el otro tiene dos por cierto, y atrás también tiene lo que es el sobre y es muy resistente. Me quedé con la versión de Los Angeles porque era la única que había de puntos. También tenían la versión negra que es de Nueva York, pero solo de cuadros. Y ese no me llamó la atención tanto porque tenía un marco blanco en la parte de abajo y acá arriba. Y lo demás era cuadrícula y me causa un poco de conflicto que no esté toda pareja. El elástico es verde y se ve muy bien, nada que ver con el color de la foto, en serio. Este tiene 122 páginas numeradas y como les digo también tiene únicamente una hoja de contenido. Como ven aquí solo abarco enero, claramente no me alcanza para todo el año, pero bueno. Este si tiene dos separadores de listón y literal me salió a la mitad de precio por la mitad de tamaño. Pero eso es más bien porque por la versión de Los Angeles si paga envío. Ahora veámosla un poco más de cerca. Gracias por ver este video, por favor no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!